Yo quería con Arad, lo invité a salir, me dijo que no, pues Arad, ¿qué te digo? Tiene todas las cualidades. Somos un poco el agua y el aceite. Porque Dios no nos llevó. Lleno de amor mi corazón. Los momentos que Dios nos permitió fueron los más sabrosos. Nadie se debe de meter con Lupita D'Alessio, definitivamente ella nunca olvida. Y en esta ocasión le recordó a Arad de la Torre, ¿cómo la rechazó? La famosa cantante le quería poner casa, terreno, coche y todo. Pero Arad la mandó por un tubo. Frente a cámaras y micrófonos, Lupita D'Alessio dio a conocer que Arad de la Torre la rechazó. Y es que obviamente a lo largo de los años hemos podido ver y darnos cuenta que muchas personas afirman que Lupita tiene un carácter bastante especial. Arad de la Torre en su momento era demasiado joven y al parecer pensó que Lupita era demasiado mujerona para él.